Es un mensaje de democracia directa contundente. Abstrayéndonos del resultado, punto más, punto menos, este mensaje no va a poder ser desconocido por ningún gobernante, cualquiera sea el partido político que gane la elección. Hasta ahora se ha dicho no, 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 no se ha presentado ninguna propuesta, ninguna alternativa. Es fácil decir que no, es fácil no proponer. Lo difícil es hacer una propuesta elaborada y fundamentada y exponerla ante la ciudadanía. El camino es un cambio en las políticas de seguridad pública. No hay otro camino. El presidente de la República, sea la calle POU o sea el doctor Vázquez, van a tener que encarar a la luz de estos resultados una modificación de la actual política de seguridad pública que ha sido errónea, que no ha contribuido a mayor seguridad, que no ha contribuido a recuperar a los jóvenes. Esta propuesta ha tenido más de un millón de votos. Esperamos que la gente del NO, que hoy está celebrando, rápidamente nos proponga cuáles son las alternativas que tiene para rehabilitar a los menores y para darle mayor seguridad a la ciudadanía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!